Vamos al obispo Ricardo Pfeiffer, está arribando aquí a Mercedes. Bueno, hoy una actividad muy importante con los jóvenes de aquí de la zona que vienen a esta jornada. Obispo, bienvenido a Mercedes. Muy buenas tardes. Les agradezco que nos encontremos. Yo acabo de llegar de Goya para participar en la celebración de esta tarde con este grupo tan hermoso de gente joven, ¿no? Que se dispone, en vez de hacer actividades deportivas y placenteras, van a un placer espiritual que es entregar la alegría de la fe, compartir la fe, la alegría de Jesús con otros hermanos acá. Entonces, esto es muy significativo y muy hermoso. Por eso quería estar en este inicio de este campamento, misión, que será, bueno, en la parte formativa, en lo que vivan estos días estos muchachos, y también el hecho de lo que nos tenemos y recibimos es para compartir. Por eso la misión. Ahora, los jóvenes en la iglesia, ¿un rol muy importante? Pero, por supuesto, como tienen el rol importante en toda realidad, también en la patria, ¿no? Sabemos que los jóvenes son las nuevas generaciones que se van incorporando, ¿no? A, bueno, a la sociedad y a la iglesia, ¿no? A todas las tareas y a llevar adelante esta historia que nos toca vivir a todos. Por supuesto, integrando las generaciones mayores con las generaciones jóvenes. Entre todos tenemos que sumar. Claro. ¿Cómo está la diócesis de Goya? ¿En qué sentido? ¿Cómo están trabajando? Bueno, ustedes conocen que estamos trabajando fundamentalmente en dos prioridades pastorales, que son la familia y, por lo tanto, también la juventud y la catequesis, renovación de la catequesis. Porque si no nos renovamos en el encuentro con Jesús, nuestra vida cristiana es una campana que resuena y no tiene contenido, no tiene fuerza, no tiene vida sin el encuentro con el Señor. Por eso, la importancia de una catequesis vivida a fondo. Obispo, muchas gracias y, bueno, ojalá que los jóvenes puedan disfrutar a pleno de esta jornada aquí en Los Ceres. Bueno, gracias a ustedes, sí, muchas gracias. Gracias a ustedes, sí, muchas gracias.